Ah bueno, a ver ya, escuchemos la canción culeta Ok, bienvenidos a una reacción de YouTube Buah, sin imaginar Buah, es de Argentina, conchutumadre Es José de Odo, este weón Le cortaron un poco el pelo, sí Le cortaron un poco el pelo, no te voy a mentir Tiene menos que esa callampa Buah, argentina, representando De Demon King Cata Faker, tiene que estar Faker Ah, pido perdón, gente de YouTube Pido perdón por esta reacción Se me está abriendo el League of Legends Perdón, soy nuevo en YouTube Esperemos un poquito, estoy haciendo mis runas Ya, que siga el video Oye, el sponsor de Alienware ¿Cómo se venden? Tengo un problema, tengo un problema gigante No sé quién es, quién es ese weón que acaba de salir Es un casadín ¿Ese Faker? ¿Él mismísimo? ¿Pero por qué está Xpeque? ¿Por qué está Xpeque? ¿Por qué sigue estando Xpeque en los videos? Era focho Weón, fucking Faker Espera Miren, esta parte Yo siento que si la cantara como El The Imagine Dragons Miran, esta Siéntala, eh Si la cantara con la garra The Imagine Dragons Que haría muy buena Un grito más, Briggs Un grito Fuck Como que haría buena Como que le falta el hype Weón, es un chrono break El culiao tramposo Esta weón no se puede hacer Weón Este weón ya lo habían matado Ya, ¿y quién es el personaje principal? ¿Quién se supone quién es? Ray Rohan José de Odo Ah, me parecía Weón, el culiao god La mea prediction Eres Raki Pero, weón Respetense Si yo no he ganado nada En mi vida Weón Que voy a estar en un video De Riot De Worlds Nunca gané nada En mi vida ¿Quién se pite Xpeque? Matlai Este tiene que ser Ah, pusieron a puras leyendas ¿Quién es este culiao? Es Baula ¿Es Sonic? Ah, es mata Es mata Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ah, pero pusieron A puras leyendas Retirantons Me gusta igual Juan Faker Lo está coacheando hard Imagínate que te coacheé Faker Oye, pero el culiao No paras de revivir ¿Por qué le hice un polerón De Argentina Juan Este Juan De verdad Coscu ¿Cómo que no es faker? Tiene que ser faker ¿Te cachai? Es closer Me desmayo Le va robando las armas Igual es tipo ¿Este faker es de verdad? Ah, no, pues lo estaba viendo Faker La hueá es boina 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 Un galio Un galio Un galio Un galio, una killin ¿Quién puede ser la killin? Fix ¿Se la pidió sin hacer nada? Yarvan Ambition Ambition 100% 100% Está cambiado Ambition igual Tian Tian Ah, no, lo cacho mucho de cara No, lo cacho mucho de cara El Tian No, obviamente Bueno, me marcó el Lola Así que tengo que hacer la corta Uh, el lichín de Tian Es muy guap 30 segundos para los súbditos Mierda One Punch Man Parece otra vez Literal Menor que 3 Tian Fue la media pelea What the fuck La vea Esa chapita será en un spoiler De algo que va a pasar después ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era? Eh, me gustó más el video que la canción La canción, la verdad, bastante mierda O sea, no está mierda La parte We Taking Over está buena Pero siento que es lo único bueno que tiene Podría ser hasta mejor Pero el video está bot